Muy buenas gente, vamos a hacer un vídeo de primeras impresiones de lo que me está pareciendo el Resident Evil 7. Me habéis visto hacer un streaming de unas 3 horas, así que es lo que he jugado. Y ahora bueno, fuera de streaming he conseguido la escopetilla y he abierto un par de puertas que me quedaban por abrir. Antes de nada, comentar configuración gráfica. Al principio me iba muy mal el juego, de hecho todo el streaming he estado jugando con caídas de frames. No aprovecha el SLI de momento, hasta que no se haga una actualización. Pero bueno, ahora he conseguido más o menos que me vaya a 60 estables. Yo creo que lo que se carga la resolución, o sea, perdón, la resolución del framerate, es estos parámetros de al final. Como el caché de sombras y los destellos de lentes, y también la luz volumétrica. Ha sido bajárselo y automáticamente me ha mejorado un montón el juego. El espacio del color lo he puesto así, porque si no se me veía muy claro. Y por lo que he estado mirando en foros y tal, si se os ve un poco borroso, escala de resolución lo podéis subir, aunque en 4K no tiene lógica. Y anti-aliasing es este el que recomiendan más. Por lo que he estado mirando, yo tenía puesto el FXA y dicen que el que mejor queda es este. Así que bueno, os doy consejillos. Comentar que la versión de PC tiene el modo HDR también. O sea, yo pensaba que eso estaba en Play, pero parece ser que también está en PC. Lo he probado con la tele y sí, efectivamente funciona. Lo que pasa es que cuando capturo con la capturadora no me deja jugar con HDR. Os voy a hacer un tour por lo que he ido abriendo y os explico un poco lo que he hecho fuera de streaming. Mañana vamos a seguir en streaming, pero bueno, vamos a pasar de este si me deja. He abierto esta puerta con la llave del escorpión. Teóricamente no me va a seguir, perfecto. Hemos abierto esta puerta con la llave del escorpión. Hemos subido arriba. Y he abierto otra puertecilla. Muchos dicen que es una copia de Outlast. Para mí no me parece una copia de Outlast. Para mí, sinceramente, es como un Resident Evil de los antiguos, solo que en primera persona. No hay tanta acción como los últimos, pero yo creo que se agradece. Es decir, a mí los últimos me parecían horribles. Y aquí, pues bueno, te va saliendo un enemigo cada X tiempo. A veces no los puedes matar, eso sí que no me mola. Es decir, que te tengas que ir escondiendo y tal. O que sean casi inmortales. Pero bueno, sinceramente me mola más cómo les ha quedado el juego así que de la otra manera. Entonces hemos venido aquí. Y aquí hay una puerta con el símbolo de escorpión. Hostia puta, ¿quién coño me llama ahora? No puedo cogerlo. Vale, hemos puesto el escorpión. Y hemos abierto esta puerta. Y aquí hay una escopetilla rota, que es la que hemos cogido. Aquí hay una dentadura, que supongo que tendrá algo que ver con lo de la abuela. Y bueno, una nota, un poquito de munición había por aquí. No había mucha cosa más que investigar. Una notita y tal. A ver, el juego me está molando. Evidentemente es un juego no para hacer en streaming. Porque me habéis puesto la cabeza como un bombo. No, no es por aquí, ve por ahí, no sé qué, manco, te has dejado, no sé qué. Es un juego para jugar con la calma, tú tranquilito, investigando y tal. Voy a seguir haciendo streamings porque lo he prometido. Pero es un juego para ir con la calma, investigar tú. Porque si estás pendiente de leer comentarios, de no sé qué, de que uno te dice no sé cuántos, de contestar mensajes. Es muy fácil que se te pasen algún objeto que te has dejado o alguna cosa que se te pase por encima y es fácil atascarse o ir a saco. Vamos a entrar en esta sala que habíais visto que hay una escopetilla. La cogíamos, dejábamos la otra que estaba rota que hemos cogido arriba. Y bueno, podíamos salir ya con la escopetilla. ¿Y qué más he hecho? Pues poca cosa más, porque ya lo siguiente lo voy a hacer mañana en streaming. La verdad es que a mí me mola el juego. O sea, me mola. No es mi estilo de juego tampoco, esto de ir tan pausado. O sea, a mí me gusta un poquito más de acción. Aunque sea otra dificultad, pero no me gusta tan calmado. Pero evidentemente, si llegase un Resident Evil como el 5 o el 6, no me lo hubiese comprado. Este al menos ha conseguido que me atraiga. Hemos venido por aquí. Espero que no me salga ningún bicho. Los bichos son algo aleatorios, aunque los mates pueden volver a respawnear. Me he metido por aquí. Todo esto lo habíamos visto en el streaming. Con la escopeta y las balas me he cargado a 3 bestias que me han salido de aquí. Que de momento no me están saliendo. Hemos venido por aquí. Y bueno, llegábamos a esta puerta de aquí. Que le he abierto. Y os cuento lo único que he hecho. Que ha sido llegar a esta zona. Aquí está la pieza que nos faltaba. La tercera pieza. La he cogido. Me aparece el cebao. Me ha empujado. Me ha tirado abajo. Y me ha matado. Efectivamente, cuando bajas abajo. Ahí dentro hay una motosierra. Entonces supongo que habrá que coger la motosierra para matar al pavo. La cuestión es que he sido incapaz cuando me ha tirado de entrar a la motosierra. O sea, le estaba empujando estos cadáveres para ver si lo desestabilizaba. Le he pegado dos o tres escopetazos. Pero el tío no moría ni nada. Así que nada. Mañana por la mañana a las 10. Seguiremos con este Resident Evil. Intentaré jugar un poco más pausado. No leeré tantos comentarios. Porque en serio es un juego para jugar totalmente tranquilo y concentrado 100%. Porque si no es que es muy fácil que se te pasen cosas por encima. Y lo que haremos será jugar muy tranquilamente. Iré leyendo comentarios muy de vez en cuando. Y pasito a pasito porque es un juego que hay que ir con la calma. Registrándolo todo. Pensando. Y no es el típico juego de ir a saco ahí. En plan de speedrun. Porque es fácil dejarte cosas. De hecho yo me había dejado la escopeta. Imaginaos la que hubiese liado si sigo adelante del juego. Sin escopeta. O sea necesitaba la escopeta sí o sí. Pues bueno. Bastante guay. Porque bueno ahora sí que me rinde bien el juego. Y la verdad es que se ve muy molón. Ha sido todo eso gente. Nos vemos mañana. Hasta luego.